Agocha.info Hoy trabajadores de la empresa Apoyos Metálicos de Olasti se han concentrado ante el Departamento de Industria del Gobierno de Nazarroa para pedir la implicación del Ejecutivo ante la amenaza del cierre de la planta. Están en riesgo 73 puestos de trabajo y las personas afectadas denuncian que esto perjudicará enormemente al tejido industrial de la región de Sacana. Antes de concentrarse ante el Departamento de Industria, la plantilla de Apoyos Metálicos ha protestado ante Siemens Jamesa, firma propietaria del 33% de la empresa de Olasti. Soy Raquel González, delegada de LAF y llevo 17 años. Soy Sergio Goñi y llevo trabajando desde el 2001 en Apoyos Metálicos. Me llamo Alfredo Berasategui y llevo trabajando en la empresa 17 años. Juama, 22 años en la empresa. Si puedes explicarnos la historia de esta empresa y qué es lo que está pasando aquí en Apoyos Metálicos. Bueno, pues antes éramos Jamesa y luego Jamesa vendió las acciones al grupo Daniel Alonso y llevamos 10-12 años con ellos. Y no han invertido nada, ni un duro, están de alquiler y teníamos, pues eso, todo el mundo veíamos que iba peor y no invertían ni en goteras siquiera. Entonces se lo han dejado morir y ahora el trabajo que hay, lo poco que haya, se lo llevan a Viles, que es donde tiene Daniel Alonso, el grupo. Un taller que era parte de Jamesa en un principio, luego este grupo asturiano se hizo cargo de la fabricación de los tubos, entonces cogió todos los talleres que Jamesa tenía entonces, que era uno en Zaragoza, el de Linares y Asturias y Apoyos Metálicos. Y ahora cerró con Pobent, que era la que estaba en Zaragoza, y ahora quiere cerrar Apoyos y llevarse todo su trabajo a Asturias. ¿Y por qué quiere encerrar la empresa? Porque dice que ha bajado el trabajo y que se ha quedado pequeño el pabellón ese, porque las grúas y eso no puede con los pesos, cada vez son más grandes y que se ha quedado pequeño. Pero claro, como no han invertido, no lo han visto venir o no sé qué es esto, y lo han dejado morir. ¿Y según vosotros qué consecuencias tendrá este ERE? Pues 73 familias a la calle, más los que trabajan alrededor para ellos, y mucha gente con 50 y pico años a la calle sin nada. O sea, mal, porque está la zona de Sacana, fatal. Entonces al final se queda mucha gente mal en la calle. Pues al final hay que tener en cuenta que es una empresa que lleva 25 años en Olazti, entonces la mayoría de la plantilla es mayor, digamos, a partir de 50 años y así. Entonces ya sabemos cómo está ahora la situación y lo difícil que está ahora buscar trabajo y las condiciones que hay, evidentemente. ¡No más gamesa y a nadie le interesa! ¡No más gamesa y a nadie le interesa! En Sacana, en toda la región en general, ¿qué supone este cierre? Pues yo creo que otro gran golpe a la zona de Sacana, que se le está dando con cierres de empresas ya de un tamaño 70, cementos por lanta con bastante menos trabajo, trima encerrada, pues bueno, la situación es delicadilla ahí en la Sacana. Es un duro golpe y en general, pues bueno, hay un grupo de 15 personas, 12-15 personas que están con 55 años y la situación que les queda, pues es muy jodida. Para todos es jodida, pero para esa gente más y sobre todo, pues un valle como es el valle de Sacana, que ha sido duramente, pues eso, castigado con la crisis, con el cierre de numerosas empresas y empresas importantes con más de 100 trabajadores y ahora, pues eso, se queda prácticamente desierto aquello. Para nosotros, nos vamos al paro y, pues eso, 22 familias que se quedan sin trabajo y para Sacana, pues aparte de las 73 familias, todos los talleres auxiliares y a toda la gente que le puede repercutir, que será bastante. Y en Sacana, pues están desapareciendo empresas, se las están llevando y esta es una más. ¡La mesa calla! ¡Muy bien ejecuta! ¡La mesa calla! ¡Muy bien ejecuta! ¡La mesa calla! ¡Muy bien ejecuta! ¡Muy bien ejecuta! ¡Muy bien ejecuta! Nefecuta! ¿Qué le pediste a Gamesa y al gobierno en Afarroa? Pedirle, pues puestos de trabajo que los mantenga. Ba, es dakit, es dakit, ez dotuete, baina bueno, o sea, es que era Another U Psalmuk 6 berts хорошik egin gabe, elante guían, eta segur taso un aldetic, eskita go, ez aukagu ezer, segur taso un ezer, horro a nentzakigu. ¿Creéis que se puede revertir la decisión? Yo creo que sí, si el gobierno de Navarra se implica un poco. Espero, como tienen para hacer parques y demás, espero que se implique un poco en el tema este. Pues laguntza pixka bat, eskatzon dugu, es izteko lantegia, eta laguntza inbertzi horren bat egiten madute, edo zakit. ¡Gracias!